Mañana, cuando se dispute la última fecha del torneo profesional colombiano en el Todos Contra Todos, siete equipos estarán disputando los últimos dos cupos. Uno de ellos tendrá que defenderlo independiente Santa Fe, que es séptimo con 25 puntos, y visitará al Real Cartagena. Los tres puntos que logró Santa Fe Antamillonarios gracias al gol de su arquero Camilo Vargas no servirían de nada si el conjunto rojo no se clasifica entre los mejores ocho. Pues en nuestras manos está, hemos hecho todo y esperemos que pase. Por eso la meta del equipo cardenal sigue siendo la misma después de vencer a Millonarios, y ahora ante el próximo reto que es el Real Cartagena. Teníamos pensado sacar seis de seis y vamos con esa misma idea. La gran novedad en Santa Fe es la recuperación del volante Gerardo Bedoya. Estoy otra vez a disposición del cuerpo técnico porque me he recuperado, porque ellos me ayudaron bastante y porque el equipo viene bien. Me parece que todos son ingredientes muy positivos como para uno estar motivado y querer jugar este tipo de encuentros. El jugador considera que el conjunto cartagenero ahora dirigido por Mario Barremerá será más difícil de lo normal, a pesar de estar ya eliminado. Es un equipo complicado y conociendo a Mario, hablo del técnico, creo que van a querer ganar. Por eso el propio técnico de Santa Fe, Wilson Gutiérrez, dice que la meta será una en Cartagena. No, en las cuentas de nosotros está ganar. Nosotros no vamos a buscar ningún empate, vamos a buscar el partido. No, en las cuentas de nosotros está ganando el partido.